Muy buenas compis y bienvenidos a otro vídeo, mirad que cosita tenemos aquí Corridoras panda, mirad que auténtica pasada, como se mueven Están buscando comida en el fondo, van a estar un poco tranquilitas Porque las hechas de comer un poquito de pastillas de fondo y un poquito de alto jive Para realzar su color, es una auténtica pasada la coloración que tienen como veis Tanto los ojos como las aletas, como la aleta caudal, mirad como se esconden Son un poco tímidas, pero mirad, cuando se mueven un poquito ya Cuando tienen algo de comida por ahí, empiezan a moverse el doble Es una auténtica pasada, voy a deciros Vamos a ver si vemos alguna máscola, bronce Tenemos aquí también esta cual es una bronce Está ahí escondida A ver si vemos alguna apuesta chicos, que lo que voy a hacer es una postillita muy buena A ver si somos capaces, mirad, podrían andar el macho detrás de la hembra Están algo tranquila, ya os digo, pues están sacias totalmente Como esperamos un pez que no se sacia así como así Y mirad aquí no tenemos la colidora bronce Así como veanla, mirad aquí donde está Esta copia Mirad esta grande, qué tamaño Estas también son súper duras Estas son casi más duras que la panda, la verdad De cambio de temperatura, bruscos, cambios de pH Pero vamos La colidora suele ser un pez muy duro Mirad qué bonita, qué corte Y nada compis En breve ya os digo, ya la sorpresa la tenemos ya casi terminada Nos quedan unos cuantos días Nos está retrasando por un... Porque no tenemos tiempo casi apenas Pero vamos De aquí a unos días va a ser una sorpresita muy buena Y nada gente Felices fiestas y un saludo ¡Gracias!